Todos me dicen negro, llorona, negro, pero cariñoso Todos me dicen negro, llorona, negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso Ay, de mí, llorona, 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 llévame al río Ay, de mí, llorona, 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 llévame al río Rápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío Rápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío Cada vez que entra la noche, llorona, me pongo a pensar y digo Cada vez que entra la noche, llorona, me pongo a pensar y digo Que no me sirve la cama, yo no nací, tú no duermes conmigo Y que me sirve la cama, yo no nací, tú no duermes conmigo Si ves a ricos que ríen, llorona, que ríen al caminar Si ves a ricos que ríen, llorona, que ríen al caminar Porque a los pobres roban, llorona, toda su felicidad Es porque a los pobres roban, llorona, toda su felicidad Ay, de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste Ay, de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste Que aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Que aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Eh, 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 eh Eddie, Eddie, ¿me puedes dar un poquito más de cajón?